La canción que vi mensaba a 3.000 millones de latidos. Muchas gracias. Lo vi antes de su exposición. Es el número de latidos que da el corazón humano a lo largo de una vida promedio. 80 latidos por minuto. A lo largo de 80 años. 80 latidos por minuto. 80 latidos por minuto. ¡Laura! ¡Venga! 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 ¡Venga!